Bueno, Circo Kirchner es el libro recientemente editado de la diputada Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, y también está con nosotros Diego Valenzuela, que cuando estuvo acá, dijo que iba a ganar. Yo no le querí demasiado, la verdad. Los tres además ganaron. Así es, no lo dijimos por presumir, sino porque sabíamos que la gente quería un cambio y nos iba a acompañar. Pero Vidal también me dijo. Sí. Dice, no, yo estoy muy tranquila. Es que lo sentíamos en la calle, obviamente. Muy tranquila, dice, por lo que siento en la calle. Bueno, que un historiador y periodista le gane a un pesado del conurbano es un cambio en la Argentina. Es un cambio, creo que no solo lo personal, sino en general 60 y pico de intendencias que pasaron a Cambiemos, la gobernación que ahora no la tiene el peronismo. Es un cambio estructural, generacional y hasta cultural, diría. ¿Y sabes lo que se pregunta la gente hoy? Me lo decía un empresario. ¿Tendrán estos chicos, así me dijo, por la edad de ustedes, equipos para tanto? Porque de pronto, si Mauricio Macri ganara las elecciones, que todavía hay que disputarlas, van a ser equipos a nivel nacional, equipos en la ciudad y equipos en la provincia de Buenos Aires. Y en las municipalidades. Y en las municipalidades. Así es. 9.000 funcionarios, me decían, más o menos. Sí, nosotros ya demostramos que se puede en la ciudad, contra muchos obstáculos, con la presidencia en contra. Armar buenos equipos es la clave de la propuesta del PRO. Y por supuesto que ahora tenemos muchos desafíos porque hemos ganado muchos gobiernos. Pero ahora son muchos equipos. Pero los equipos están y además está la manera de trabajar, de poner objetivos. ¿No están un poco asustados? No, no. Estamos muy confiados y con muchas ganas. Es imposible estar asustados. Sobre todo, no conozco tanto en los niveles locales, pero por ejemplo, en los niveles nacionales, algunas áreas que a mí, que estoy mirando por la Fundación Pensar y demás, hay mucha gente de carrera que está como muy dispuesta a tomar el desafío también, no solo de continuar con su trabajo habitual, sino hasta de ser funcionario. Entonces hoy hablaba con alguien que hace 15 días me dijo, si me tengo que ir de la Cancillería, me voy, después de 20 y pico años de carrera. Y hoy le escribí y le dije, y me quedo, me quedo. O sea, esas son las personas también que hay que buscar. Hay muchos mandos medios y personas que están en las municipalidades, que están dormidas, desatendidas, no estimuladas o no capacitadas. Pero si vos les pones el rumbo, seguramente van a ser gran ayuda. Mauricio Macri transformó la Ciudad de Buenos Aires con un plantel de gestión y político, pero con los 120.000 empleados que heredó de la gestión anterior. ¿Circo Kirchner termina? Sí, ya termino. O tiene otras funciones, porque por ahí... Para mí terminó el domingo. ¿Terminó el domingo para vos? Sí, y decía alguien el otro día en las redes sociales, y él que es historiador, que le parecía que el domingo terminó el siglo XX. Y es muy probable que estemos cerrando el siglo XX tardíamente. Como dicen los historiadores, esto de que no es cronológico, sino que tiene que ver con procesos. Pero yo creo que sí, el circo terminó y ya se nota. Se nota en la calle, se nota en el alivio. Todo el mundo se siente como más liviano. Bueno, esta emoción que se vivió, que estaba como tan contenida, que yo la veía en Mauricio, bueno, María Eugenia, en todos. No te vi a vos porque estabas en 3 de febrero. Pero me parece que traspasaba, era como un ida y vuelta. Muchísima gente diciendo, yo lloraba, lloré frente al televisor, me emocioné, sentí que efectivamente hay dignidad. Y ¿sabés cuál es el dato? No solo lo que pasó en la provincia. En Jujuy, la Tupac Amaru tiene 80.000 afiliados. A Milagro Sala la votaron solo 25.000 jujeños. Ah, qué interesante. Es un dato. Y ese es un dato muy importante porque se rompió el miedo, ese dique del temor, ¿no? Que la gente es libre, que vota pensando en su futuro, que por más que a veces reciba alguna ayuda del Estado, eso no significa que su voto va a aquel que se la da. Este mito de que las personas que tienen los planes están todos en contra de Cambiemos, lo desmiente la realidad cotidiana. Nosotros ganamos en todos los barrios en 3 de febrero, aún en los lugares más humildes. Pero lo decía en el noticiero también, cuando todo el mundo estaba esperando si Sergio Massa se definía para un lado o para otro. La gente vota a quien le parece, no a quien diga el líder o el referente. El voto es de la gente. Después el dirigente, por supuesto que construye un esquema partidario, un frente, orienta desde su propuesta, pero después al final del día la gente entra al cuarto oscuro y por suerte hace lo que quiere. Ahora, yo tengo la sensación de que justamente la gente, las personas, dieron como una lección a los políticos, a los encuestadores, a muchos comentaristas, a los periodistas. Y fundamentalmente a nosotros los políticos. O sea, esta sensación de que, cuidado, vos no sos dueño de mi opinión ni de mi voto, ni siquiera voy a confesarte cuál va a ser mi decisión, si es que la tengo tomada o no, como pasó con las encuestas. Y esto es importante porque refleja un crecimiento. Ahora, yo sí creo que aquí se termina un ciclo, como se han terminado otros ciclos antes, también dentro de la democracia, pero creo que el desafío es la evolución. Y es la evolución hacia una sociedad democrática, una sociedad abierta, una sociedad respetuosa de la ley, respetuosa de los que piensan distinto, que empiece a producir, que empiece a potenciar sus talentos, que transforme esto de que la gestión es gobierno y es hacer política. Porque yo siempre tenemos esta cosa nosotros de que el PRO hace gestión. ¿Y qué es la gestión si no es gobernar y hacer política? Se lo pregunto porque está en la calle, en algunos que recuerdan. Dice, bueno, gobernó el radicalismo con Raúl Alfonsín, se fue antes. De la Ruga, otro no peronista, y se fue antes y terminamos incendiados. Y ahora, ¿qué va a pasar con otro? Mira, para mí era algo muy diferenciador. Primero, Mauricio gobernó dos periodos en la Ciudad de Buenos Aires. Si querés comparar, ni Alfonsín ni de la Ruga han tenido gestión ejecutiva. Pero además, algo que se dijo en la mesa anterior. Hoy, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la Nación, si es posible, y yo creo que puede ser muy posible, van a ser gobernadas por personas y por equipos de un mismo frente electoral. Con capacidad de gobierno, porque todos han demostrado que pueden gobernar. María Eugenia ha sido ministra y vicejefa de gobierno estos cuatro años. Ahora, Mujica, por ejemplo, el expresidente uruguayo, lo decíamos al comienzo del programa, dijo, yo no coincido con esto, pero él lo dijo, si gana Macri, el peronismo le va a hacer la vida imposible. Bueno, lo intentarán, no sé, allá ellos. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que es estar cerca de la gente y producir transformaciones positivas para su calidad de vida. Y yo estoy seguro que cuando vean que todo lo que dijimos es posible, que podemos tener un país como el que describe Laura, institucionalmente, convivencia y resultados para tu calidad de vida, mejoran, la gente va a apoyar fuertemente. O sea, la gestión hoy resignifica la política. Creo que se dan la mano. Y esta es la innovación de Mauricio Macri. ¿Y desde dónde desafía el peronismo tratando de ampararse en un mito antiguo que no podemos gobernar si estamos haciendo bien las cosas? Y ya lo hicimos en la ciudad. Así que me parece que estamos para desafiar mitos. Yo desafío un mito en 3 de febrero. Invencible, un varón del conurbano. No había perdido una elección ni gremial ni electoral. Y les ganamos. De la UOM. Por 13 puntos. ¿13 puntos? 13 puntos. Y yo decía, y no de manera peyorativa, que un cocinero y un periodista e historiador le ganaron a 2 pesos pesados de la UOM. ¿Y María Eugenia? Pero no es sano eso. Que Darba Gutiérrez también era de la UOM. Que personas normales con alguna actividad. María Eugenia, una mujer joven, digamos, y empezó a hacer la lista, supuestamente tiene todas las cosas descalificatorias que se dijeron. Las dijeron todos. 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 Heidi, por ejemplo. Todos. Candidatos a presidente, competidores. Me sorprendió Felipe Solán. No hubo uno que no la dijera. Con mucha virulencia, con mucha, verdaderamente con un prejuicio altísimo. Y te digo, vamos a ver cómo gobierna una mujer, muy bien, la provincia de Buenos Aires, generando, como dijo él, sobre la base del respeto y los resultados. ¿Qué es lo que no ha visto la provincia de Buenos Aires en años? A ver, mejoró la ruta, funciona el tren, bajó la inflación, hay seguridad, vas a una sala de salud y hay un médico, hay guardia. Estas son las cosas que están esperando la gente. Yo creo que es hora de que dejemos de analizar la política y la gestión desde la lógica partidaria o de las identidades partidarias. Eso es antiguo, es del siglo XX. Me parece que esta es también parte de la evolución. Pensar en términos de proyectos, de personas, de propuestas, que después se canalizan a través del sistema partidario. Pero no, el peronismo es el único que puede. Y si sos anti y estas cuestiones, que la verdad, si uno anda por la calle y habla con los vecinos, la gente no habla de esto. Yo cuando voy a una feria, la gente no me pregunta, sos pro, sos pejota, sos de CR. La gente te habla del pozo, de la seguridad, de la escuela para los chicos. Ahora, Laura, ¿ustedes son conscientes de que todavía no ganaron las elecciones? No, absolutamente. Porque ahí como... Falta un montón. No, mira, nosotros, después de la emoción que explotó para todos nosotros, ahora viene el desafío de ganar la elección presidencial. Y como muy bien dijo Mauricio, él no se siente infalible. Él sabe que para muchos no fue, no es el mejor candidato y que va a ser lo mejor para incorporar y para integrar a los votantes de todos los otros candidatos, incluidos votantes de Añez Scioli. Y me parece que lo hace desde la humildad de saber cuáles son sus limitaciones, pero también sus desafíos como futuro presidente de la Argentina. ¿Qué piensan de lo que dijo Alberto Samir? Hace un rato nada más que cada cadena nacional de Cristina pierden 700.000 votos. Que es un poco verdad. No sé si son 700.000, pero que te cansan, te cansa. No sé cómo lo mide Samir, porque es un tipo muy particular. Me parece que tiene razón. Igual yo en general trato de no prestarle mucha atención a los análisis de Samir. ¿Ustedes creen que la presidenta, cómo está hoy? ¿Cómo la imaginan hoy a la presidenta? A mí ya me cuesta, te puedo decir la verdad, les puedo decir la verdad con total sinceridad. A mí me cuesta imaginarla porque yo la veo como parte del pasado. O sea, yo ya estoy imaginando lo que viene, que es este gran desafío de los próximos 20 y pico de días, y lo que viene después para la Argentina. Porque nosotros sabemos que si Mauricio va a ser el presidente, vamos a tener que trabajar muchísimo. Y si Mauricio no llegara a ser presidente, cosa que personalmente dudo, también vamos a tener que acompañar un proceso político nuevo y diferente. Y algo que sí aportó el PRO, y Diego es un ejemplo de eso, es elevar la vara de la calidad política en la Argentina. Y creo que se ha acabado la descontaminación del debate público, la chicana, y empecemos a hablar de política sobre la base de información, sobre la base de ideas y del respeto. Y no va a haber más escuchas ilegales. Bueno, ese es el otro tema que es súper fundamental para el próximo presidente, que se hace con los servicios de inteligencia, no solo uno, porque hay varios en distintas fuerzas de seguridad, y cómo encaramos esa deuda, que es una deuda de la democracia, porque la arrastramos desde la dictadura. A ver, me da la sensación de que van a estar obligados a dialogar. Ah, definitivamente, y nos encanta, por fin. Y es un ejercicio necesario de la democracia. Mauricio gobernó la ciudad siempre en minoría. Por eso. Yo hoy estoy conversando en un consejo liberante que no arranco con una mayoría. Eso es parte inherente a la democracia. ¿Cómo te recibieron? Bien, la gente está chocha, como decía Laura. La gente está encantada de que hayamos podido renovar 3 de febrero. Pero la política, los punteros, están tratando de salir del asombro. A los dos, muchísimas. ¿Querías decir algo? No, que ellos mismos, si quieren seguir en la rueda, van a tener que mejorar. O sea, esto es elevar la vara. Esta es la competencia electoral. Esto es lo importante, siempre competir. Mejora la democracia. Y de hecho, a ellos nada más, ¿no? Sí, si yo soy partidario, vamos a... Ah, sí, esto es muy importante decirlo. Sí, junto a una cantidad de intendentes electos. Porque es fácil decirlo cuando sos candidato y, además, cuando medís poco. Pero si medís mucho y, además, después ganas, más valioso es hacer un planteo como que vamos a hacer con Ramiro, con Nicolás, con Martín Yesa, con Néstor Grindetti, de regular, como ocurre en provincia y en nación, a dos mandatos para que haya más alternancia. A los dos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana.